... Vamos a tener la última presentación a cargo del ingeniero Gustavo de Carvalho gerente técnico de SESB en Argentina quien nos va a contar acerca del proceso de investigación técnica y su valor a la hora de analizar un estado de técnico Creo que han traído unas camisas también en Estados Unidos Estamos, estamos Bueno, gracias ¿Se escuchan? Sí, estamos bien Bueno, buenos días A ver si consigo el... Acá Bien En esta oportunidad queríamos hablar de una investigación técnica que realizamos en SESB A propósito justamente de estas piezas que vemos acá ¿Alguien sabe qué es esto? El aso de un motor, ¿no? Algunas piezas No hice traído más, pero la verdad era bastante pesado No me entraba en la balita Pero bueno, las quería traer porque realmente nos hace referencia a lo que vamos a hablar Nos ubica de qué se trata el tema Y a ver si juntos nos ayudan Y podemos razonar un poquito este trabajo que hicimos en SESB Investigaciones técnicas Entonces Una compañía de seguro se acerca y nos dice Mirá, tenemos un tema Tenemos un tema Es este el tema Obviamente acá hay un asegurado ¿Qué dice el asegurado? Circulaba por la avenida General Paz Desde Panamericana a Certo Custa 25 de Mayo Cuando antes de llegar a la bajada de la avenida López de Vega Impacto con una bolsa que aparentemente vi dentro Tenía algo similar a doquines O algún elemento que dañó el cárter y parte del motor ¿Habrán escuchado esta historia alguna vez? Miles de veces Cientos, quizás Todos metidos Todos metidos Bueno, acá está el cárter, está roto Ahora lo vamos a ir viendo Está roto Efectivamente hay cosas rotas ¿Y qué quiere este señor? Y quiere un motor nuevo También lo han escuchado Cientos de veces La compañía de asegurado nos dice Mirá, acá hay algunas incongruencias por parte del asegurado Es decir Si había una piedra Me la llevo por delante Claro que se va a romper el cárter Esta es la parte de abajo del motor Lo que está casi contra el suelo Obviamente va a pegar la piedra Es de aluminio Por eso lo puede gastar con una mano Va a pegar la piedra y va a ser un agujero ¿Está bien? ¿Y este otro agujero? Está más arriba ¿Cómo es? Y claro que ese agujero Y por cierto esto está lleno de aceite Y ahí se nutre todo el sistema Para que el motor esté lubricado Ustedes saben El motor tiene quizás que se mueven Y necesitan el aceite Para que este movimiento sea posible Se vacía ¿Y qué viene después? Que se vacío el aceite ¿Qué pasa? ¿No? Hay incongruencias Si la piedra pegó acá ¿Por qué se rompió aquí? ¿Por qué todo esto que va adentro Y ahora vamos a ver También está ¿Por qué la piedra entró? ¿De repente se va a romper el aceite? ¿Cómo es? No, no, dice el señor Lo que ocurre Que choqué contra esa piedra Se vació el aceite Y como consecuencia Se me rompió el motor Tiene un motor nuevo Entonces vamos a establecer Como objetivo Para todo el trabajo Dice ahí Determinar si la rotura del motor Se produjo por la pérdida Del fluido de lubricado Si ese es el tema Quiero saber Si por culpa de que se perdió el aceite Se rompió el motor O quizás fue otra cosa Pero ese es el objetivo Del trabajo que encargamos Es muy importante para nosotros Cuando estamos de cara a este tipo de trabajos Juntos con quien nos lo pide Establecer el objetivo Fundamental Si no, no sabemos Hacia dónde vamos Qué queremos Para eso hay especialistas De fraude Que están trabajando Y tienen muchísimas experiencias Y juntos Y juntos nos podemos ayudar Mirá, no, 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 no Ahí afuera de la vereda Bueno, está bien Haremos lo que podremos Nos ensuciaremos un poco Pero No se puede Se observó Inspección de todo el automóvil completo Por cierto Porque claro La piedra debe haber pegado por todas partes Supongo Si la arrastró Algo ¿Qué hay? Detallado de la mecánica Lo que está sobre la mesa Que es lo que nos interesa Inspección de la parte inferior Además de la parte del motor De todo el auto Relevamiento fotográfico De unidad Que es fundamental Si bueno, así estaba Esto es lo que nos vimos Con esto nos encontramos Detección y registro de anomalías y daños Esto es lo que se hace En una primera inspección Entonces con esta información Nos encontramos lo siguiente Ahí está el auto ¿Sí? Está en la vereda ¿Sí? En la calle Y vemos acá Y decimos Caramba Esto nos llamó la atención Pareciera Pareciera Que hay modificaciones estéticas ¿Sí? Esta es la etapa de válvula ¿Sí? La parte de arriba del motor Este detalle ¿Lo ven acá? ¿Lo ven acá? Sí Habrá visto muchos motores Pocos motores Díganme ¿Quién vio el motor? No es un motor Amarillo Es raro ¿No? Pareciera que es una modificación estética Después aquí En esta zona Este es el detalle Hay un filtro En el sistema de venteo O sea Los gases Que se generan Dentro del motor Por su funcionamiento Vapores de aceite Se recirculan Se recirculan No se pone un filtro Para vendirlos a la atmósfera Eso es ilegal Eso es ilegal El motor de control de control electrónico Esa marca Esa marca ¿Onda Argentina ¿Vendió el vehículo con esa computadora? No lo sé El hecho es que estaba La casualidad La casualidad Claro Las modificaciones estéticas Son obvias No estaba pintado De amarillo Ahora bien Insisto Quizás El auto del asegurado Fue vendido Con eso de color amarillo Esto hasta ahora Es una comparación Y nada más Bueno No tenía el filtro este Que es el sistema de venteo Efectivamente Este auto Que nosotros observamos En ses de auto Estaba cumpliendo Con la ley de contaminación Sin problema No hacía el del asegurado Y el módulo de control Que administra Para el sistema de inyección De combustible del motor Efectivamente Es diferente Bien Corroboramos Encontramos un auto Que es de efecto Sigamos Vamos a la parte De abajo Este es el agujero Que mostraba recién En el cárter ¿Sí? Foto que intentamos Sacar así Bueno A ver que salga Ahí en la vereda Y aquí está El otro agujero Rotura inferior Del cárter Rotura inferior En el cárter De otra zona Y un sensor De temperatura De aceite Que estaba desconectado Esto Está pegado Con alguna cuestión Como Estas masillas De dos componentes Que uno compra En la ferretería Y bueno Parece eso A ver Evidentemente Al asegurado Le interesaba mucho Saber La temperatura Del aceite No sé Para qué Porque realmente Ahora los otros Ni sensor de temperatura De agua Para qué Yo necesito Que da la llave A ver Y me lleve El coche Y ya ¿Qué? ¿Para qué? Si no anda Que se prenda Una luz Listo Ok Lo llevaré El servicio Salvo Que no es Un interés Especial Bien ¿Cuáles fueron Las hipótesis De trabajo? Planteemos dos Primero El motor Con exceso De revoluciones Claro Fue potenciado Este señor Estaría Corriendo Algunas carreras Callejeras Lo exigió Demasiado Se rompió El motor Y claro Después viene Que se derrama El aceite Etcétera Etcétera Esa es la primera hipótesis Es la que estamos Pensando todos Quizás la mayoría De nosotros Ahora Pero vamos a plantear La segunda hipótesis Que es la pérdida Del lubricante Por rotura del cárter Es la versión Del asegurado ¿Sí? También la vamos a plantear Vamos a estudiar Las dos Habrá dos Que nos llevan Estos caminos Técnicamente Dicen Los datos Relevados Son insuficientes Y se requiere Una segunda inspección De las piezas Del interior del motor Claro Ahí llegamos Inmediatamente A decir Bueno Ok Pero ¿Qué hay Adentro del motor? Si en realidad Tuvimos Que le faltó aceite Y por eso La rotura Yo necesito Mirar en detalle La rotura ¿Qué pasa Adentro del motor? Necesito Una segunda inspección ¿Qué hicimos? Bueno El auto Fue derivado A un concesionario De la red De Honda Donde Se ocuparon De desmontar Todo El vehículo Perdón Estoy yendo muy rápido Ahí ¿Sí? El motor Completamente Desarmado El rey guarda Nos fueron dos Y nos fueron tres Porque en la segunda Fuimos El motor Todavía no estaba Desarmado No había elevador Después Tuvimos que volver Decía Fuimos a ver El vehículo Desarmado El motor Nos encontramos Y nos encontramos Y nos encontramos con Muñón Del cigüeñán ¿Saben lo que es el cigüeñán? La tengo acá en la pieza Esta sí que es pesada ¿O no? Sí, sí Está bueno para hacer un ejercicio En la mañana ¿Qué es esto? Cigüeñán ¿Para qué sirve? Para que todas las Las muñones Las muñones Las muñones Las muñones Esto es lo que genera El movimiento circular Dentro del auto Que después va a la transmisión Y a las ruedas ¿No? Bien Hay un muñón Específicamente Es este No sé si todos Se alcanzan A ver Yo después acá lo dejo Si a algunos les interesa ¿Sí? Donde están concentrados Los datos Este motor Tiene cuatro cilindros Están rotos Solamente el número cuatro Los otros están perfectos Una observación visual Pistón También El número cuatro Este es un pistón Esto es lo que sube y baja ¿Sí? Y acá adentro Va enhebrado Esta parte que veíamos recién ¿Sí? Esto al subir y bajar Hace que esto gire ¿Se entiende? Rápido Bien Esto es lo que Un pistón sale El número cuatro Está así Evidentemente falta Una parte No estaba No estaba Bastante roto ¿No? Obviamente En el bloc del motor ¿Sí? Un agujero Adivinen ¿Adivinen qué son? ¿Pistón número cuatro? Todo concentrado Motor con exceso de revolución Primera hipótesis Pistón De vuelta Fíjense Marca y asa ¿Sí? Está impreso Acá Bueno, de ahí no lo van a ver No sé si lo alcanzan a ver acá en blanco Marca y asa Bielas Marca Skunk 2 ¿Sí? Tiene acá un gravato Embrague cerámico Y no, eso no lo trajo Eso era un poco más Cuando está más grande No me alcanzaba No está roto Eso estaba en perfectas condiciones Pero También es utilizado En el automovilismo deportivo El departamento de legales De la compañía seguro Solicita al concesionario Que detalle las piezas asignadas Al número bin del vehículo Acá es muy importante mencionar Que nuestro trabajo Se puede hacer Si es en equipo Como decía antes Con fraudes Con legales No podemos hacerlo solos No llegamos a ningún lado Porque nosotros podemos decir Señores Todo esto No es lo que traía el auto Ah, sí, ¿cómo sabés? ¿Vos lo fabricaste? No, pero vi el otro Sí, sí ¿Y este? Bueno, que se exprese onda Y que diga Este número bin Este mismo auto ¿Qué código de los repuestos Corresponden a esas piezas? Y cuando contestaron Nos dijeron Miren, son estos Estas son fotos del catálogo Donde hay diferencias Bastante importantes Donde los códigos son estos Sino los que figuran acá arriba Bueno Este directamente Ni código tiene, ¿no? Con lo cual Evidentemente Si bien Técnicamente No podemos comprobar Que hubo un exceso De revoluciones Y que el motor Y que el motor se rompió No lo podemos comprobar Pero sí lo estamos pensando Lo que sí vamos a afirmar Que presentaba modificaciones Con el fin de mejorar las prestaciones Llegamos Llegamos hasta ahí Y vamos a pasar A la segunda hipótesis En el laboratorio de Cegre Analizamos la tipología De los daños En cada pieza Para verificar La rotura del cárter A ver ¿Existió esta rotura del cárter? ¿Cómo fue? Vamos a poner El ojo en esa pieza Esta es la rotura El agujero El supuesto agujero Donde pega la piedra Este Es pequeño Pongo la lupa Miro En detalle Esa quebradura Esa rajadura Y digo ¿Esto cómo se rompió? ¿Sí? Esta es la parte de adentro ¿Se rompió de adentro Hacia afuera? ¿O de afuera Hacia adentro? ¿La piedra? ¿O el motor se estropeó Y salió un pedazo por ahí? ¿Cómo fue la rotura? La verdad No lo puedo determinar Otra vez se me cierra el camino No lo puedo determinar Porque eso es de aluminio Se parte Si tuviese los pedazos Que faltan Tal vez podría Porque ahí está el indicio De lo injusto Al punto de impacto Pero no lo tengo Se cerró otro camino Sin embargo Veo una pieza Que va adentro Que es esta Esta no es de aluminio Entonces Y acero de chapa Va aquí adentro Y efectivamente Esta otra pieza Como no es de aluminio No pierde pedazos Se deforma Se desgarra Y me está diciendo ¿Sí? ¿Cómo lo ven acá? Recto Y acá Hacia abajo Esto va puesto así En el auto El golpe es de arriba Hacia abajo De abajo hacia arriba De arriba hacia abajo Es decir De adentro Hacia afuera Acá tengo una prueba ¿Sí? Y ahí lo decimos En sentido De adentro Hacia afuera ¿Está bien? Pero tengo que volver Otra vez al principio Ah, no, no, no Pero a mí se me vació El aceite Y por culpa de eso Se me rompió el motor Está bien Pero fue por culpa de eso Otros caminos Que se van cerrando Digo Vamos a hacer un ensayo De rotura de cárter Tomamos Dos cárter De aluminio Similares Los rompimos a propósito Y dijimos El impacto Este es desde El interior Hacia afuera Y este impacto Es exterior De afuera hacia adentro ¿Qué diferencia hay entre esto? Ninguna Salve un poco La geometría No hay indicios Para determinarlo No se puede Si lo veo del otro lado Igualmente No puedo determinar Hacia dónde va Analizamos El cigüeñal Que les mostraba recién Nos encontramos Que teníamos La rotura concentrada En el cuarto Cilindro Las mielas Todas intactas Menos el cuarto Que es el único Que estaba roto Técnicamente Las piezas móviles De todos los conjuntos Deberían presentar Una deformación similar Producto de la fricción Y el calor generado Por falta de lubricante Esa es una conclusión Contundente Es decir Si le faltó aceite A todo el motor ¿Por qué se rompió Solamente el cuatro? Porque afecta A todo por igual No solamente A el cuatro Esto sí es contundente Vamos a ver Un video De qué le pasa A un motor Si le saco el aceite Es el motor Funcionando A cuatro mil Quinientas vueltas Con carga Como si estuviese Haciendo fuerza Y cuando logramos Esa condición Le aflojamos Le sacamos el aceite Y vamos a ver Qué sucede A ver ¿La ven ahí? El aceite cayendo ¿Sí? Si pueden bajar Un poquito el vuelto Por favor Fíjense Cuatro mil Quinientas vueltas Es realmente Uh, perdón Fui yo, ¿eh? Vamos a vuelta Un poquito atrás Ahora se va Se está derramando El aceite Hasta que sale toda Fíjense La presión del aceite Como va bajando Claro Cada vez tiene Menos, menos, menos Menos, menos El motor sigue Acelerado a fondo A fondo Plena carga Acá estamos hablando Seis segundos Siete segundos Casi un minuto Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Segundos Un minuto Un minuto Cero nueve Un minuto Cero nueve Hasta que explotó Un minuto Cero nueve La pregunta es Si yo choqué una piedra ¿Cuánto tardo En parar? ¿Cuánto tardo? Y esto está A plena carga O sea, sigo acelerando A plena carga Un minuto Cero nueve ¿Cuánto tardo? Choco la piedra ¿Cuánto tardo Tengo tiempo De evitar romper El motor Quiero decir Tengo tiempo Ahora sí Hubiese sido Muy interesante Tomar este auto Con un motor Exactamente Igual Al original No al inlazura Al original Y probarlo Hacer eso Probar Claro El costo De esto Es si Verá Justifica Y acá viene El tema Exacto Y lo que acabas De decir Es muy importante Que no es menor A ver Si invierte tiempo Horas Para ir a ver Los vehículos Técnicos Que analizan El departamento De ingeniería Que participa Ensayos De laboratorio Confección Del informe El costo El costo Es similar Al reclamo Con este Este tipo De trabajo Nos pasa siempre Siempre No hay forma De manera tal Que esto Se puede hacer Sí se puede hacer No se puede aplicar Siempre Se puede aplicar En determinados casos Que realmente Lo justifiquen Eso es lo que Termina sucediendo Vamos a hacer Análisis De las hipótesis Motor Con exceso De revoluciones La potenciación Teníamos que El vehículo Presentaba Varias modificaciones ¿Se acuerdan? No es posible Dijimos Demostrar Que la rotura Del motor Fue producto De un exceso De revoluciones No podemos En la segunda hipótesis La versión Del asegurado El motor Presentaba Roturas En el cártel Por donde Se perdió El lubricante Existen daños En el bloc Del motor Así como En el cártel En los conjuntos Móviles Los daños En los conjuntos Móviles Del motor Indican Que la falla Se produjo Solo En el cilindro 4 Los daños No evidencian Desgaste Por falta De lubricación En ninguno En ninguno Ni siquiera En el 4 En ninguno De los cilindros Ni de los pistones Ni de nada Se demuestra Que la rotura Del motor No se produjo Por la pérdida Del fluido El lubricante No se produjo Por eso ¿Y cómo podemos Concluir? ¿Cómo podemos Cerrar esto? ¿Cómo podemos Dar un final? Podemos observar Bueno, decíamos El interés Del asegurado Por conocer La temperatura Del aceite Así como Aumentar Las prestaciones Del vehículo Mediante Conjuntos Móviles Del motor Cantidad De gases En la admisión Módulo electrónico En bravia Todos esos elementos De competición Que hablábamos En ese momento Falta de presión De aceite Generaría daños De manera uniforme En todo el motor No solo en el 4 En el cilindro 4 Completo Por lo tanto Se deduce Que la rotura Observada No se corresponde A la operación De un motor Sin presión De aceite Todavía no se hace Posibles causas De la rotura Falla Falla en el material De la biela Con una piedra ¿Se entiende? Esto para cerrar Los dejo entonces Con espacio Si quieren hacer Alguna pregunta Muchas gracias Gracias Por favor Buena más ¿Sabéis? ¿Qué tenemos? ¿Nunos más? ¿La compañía Le reconozco ¿Ves a hacerlo Por la grabación De riesgo Directamente Antes de Antes de Seguir comprobando La La causa Del daño? Entiendo que sí Que se hizo un análisis Estábamos recorriendo Un camino juntos O sea Ustedes saben Esto no lo hacemos Habitualmente Es muy excepcional Con lo cual Bien merecía La pena llegar Hasta el final Y a ir viendo Cómo manejábamos La situación ¿Teníamos una Juntita más atrás? Hola ¿No? Bueno, muchas gracias A ustedes Les pedimos Por un placer ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!